Hola y bienvenidos fans de Hermia Games, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite Vestido que llevó nuestra primera dama Estamos aquí en Bioshock Infinite, continuando con el Panteón Marino Donde lo dejamos en el anterior episodio, arreglamos la máquina Tiene mucha tecnología solo para hacer flotar un dirigente Comstock nunca oyó hablar del hidrógeno El primera dama modelo 1 si que iba con hidrógeno Pero lo destruyó un solo disparo de un francotirador de los box Por desgracia el profeta no estaba a bordo Es verdad el hidrógeno Bueno, nos encontramos aquí en el anterior episodio Arreglamos la máquina de la partícula de los lutes Y ahora nos dirigimos a robar la partícula que permite volar esto Para hacer que la ciudad... Si robo la partícula activa, el primera dama es solo un pisapapeles de 40 toneladas Será mejor coger el recambio ¿Qué recambio? ¿What? Ah, vale Ya estamos, ahora volvamos por ese desgarro Ah, vale, que hemos cogido el... ¿Es verdad esperas que Atlas cumpla su parte del trazo? No, pero ya lo veremos cuando llegue el momento Hemos cogido el recambio, vale ¿Cómo planeas manejarte con Atlas? No es solo un loco puesto de IFA hasta las cejas Cometerá un error Tengo que estar lista para aprovecharlo cuando eso suceda Y todo por una niña a la que apenas conoce ¿Y cuánto me conocías tú cuando llegaste a Columbia? ¡Oh, hoy! Ah, no puedo irme Sí que puedo irme Entonces, puedo entrar aquí Por aquí no habrá más que problemas Será mejor ir directamente a Raptor ¡Pah! Le pegas un tiro al conductor y te vas corriendo Señorita, no haber terminado aún ¿Qué? ¿Ah? Abre el desgarro La alimentación del artefacto costar mucho ¡Ojo! Dime ya lo que quieres Su chón que le da algo sencillo Un mechón de pelo Ah, debes de estar de broma Tu pelo no, estúpida No debes Fin de ver un laboratorio secreto Cerrado, olvidado Allí muestra de pelo En un bote Tú traerla a Asunción Después todos amigos ¿Dónde está el laboratorio? Cerca, basadas las dependencias ¡Ah, aquí! ¡Muchicalista, tú encontraste! ¡Aquí! ¿Qué habla? Tenía que haberlo imaginado En Columbia este hombre tiene un laboratorio ¿Qué hace esto? ¡Ah! ¡Oh, maravilloso! ¡Nani! ¡Vox Populi! Parece que hemos llegado justo en pleno asedio Eso significa que probablemente nuestros yos alternativos Estén dentro de la fábrica de camino al Primera Dama ¡Vaya! ¿Qué ocurrirá si nos encontramos con ellos? Eso no pasará Nada Nada, no ocurre nada No somos de otro tiempo Simplemente no Somos dos De otras dimensiones No pasará nada Que Elizabeth dirá como ¡What! Y tú dirás como ¡What! Pero no pasará nada ¿Qué va a pasar? O sea Su chón tenía aquí un laboratorio He seguido vuestro consejo Y me habéis servido bien Oh, Daisy ¡Ey! Pero no le haré daño al chico Acabaré con Finky Comstock Pero no haré que el hijo pague las deudas de su padre No has entendido No te hemos pedido que le hagas daño al niño Tampoco te hemos prometido que serás tú quien destruya el mundo de Comstock Un hombre célebre dijo Y un hombre célebre dirá Puede que alcance la cumbre Pero me temo que nunca iré al valle de abajo Pero ¿Queréis decir que no viviré para ver? No Decide que es lo más importante Tu papel en la obra O la obra en sí misma Alguien se acerca Llegará siendo una niña Debe partir convertida en mujer ¿Y qué marca la diferencia entre una niña y una mujer? ¡Sangre! No me jodas O la obra en sí misma ¿Convertirla en asesina? ¿Cómo? No le des elección a la niña Y se verá obligada a tomar una decisión ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, que estaba planeado! Cuando Cuando Daisy Intenta asesinar al chaval Que entonces Eh... Elizabeth la mata ¡Ay, mi Dios madre! ¡Ay, que estaba planeado por los Lute! ¡Los Lute lo tienen todo planeado! ¡Los Lute lo tienen todo planeado! ¡Ay, su puta madre! ¡Hostia! Esto ha sido muy épico ¡Ostras! ¡Madre mía! O sea, esto explica Por qué Fitzroy Se... Se... O sea, claro Se sacrifica por la causa De acabar con Comstock ¡Madre mía! Me quedo flipando, eh Ok ¿Aquí no se podrá bajar o qué? Todavía me hacen falta unas cuantas... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me he enviado! ¡Me he enviado! ¡Me matan! ¡Mierda mía, Neisa! ¡Adiós! ¿Estás por aquí, no? Vale ¡Aaah! Vale, un momento Voy a suicidarme porque lo he hecho fatal Voy a suicidarme porque lo he hecho fatal Me han pillado enseguida Mira, ahora ha cambiado Estar para Colombia Es que seguro que hay cosas por aquí Objetos y tal Que sí, que sí Me parece bien Creo que tu meditencia en vez de dinero es Tener que ver esto Yo también puedo ser reútil Vale, ahí hay gente y tal Tal es el destino de los acaparadores y explotadores Aquellos que lo tuvieron todo Lo destruirán Ellos le holgazanearon Trabajarán duro ¡Decidlo! Vale Están adoctrinando Vox, ¿no? Esos son obreros, en fin Este es en mitad de la revolución Eh, ha desaparecido este de aquí Ok Voy a intentar hacerlo mejor ahora Porque supongo que aquí abajo habrá algo, ¿no? Algo habrá para saquear Hay un gancho Aquí arriba hay gente Y aquí no hay nada Vale Centro quizás Uh, ahí están esos dos Bueno, ya están Podría intentar matar a estos Bueno, matarlos o dormirlos al menos Oh Maravilloso A ver, ya está He recuperado mis Mis dardos A mí no puedo subir, ¿no? Ni con el gancho, ni nada, ¿no? Upp Pues solo me faltan Estos de aquí Ah, que estamos corriendo Vale No podrás escondir Que esos no tenían armas Vale Vale, más o menos he recuperado todo lo que he perdido Así que... Bien Vale, no parece haber nada Ahora pasa Lo voy a tener más cuidado Ya, dame un momento Oh, hola En realidad Que si todos te dan un... Oh, Moxáfano Sí Se acerca una guerra Se huele en el aire Miedo Odio La gente muere cada día Pero ¿cuántos más van a sufrir si nos rebelamos? La violencia solo engendra violencia Eso ya lo sé Lo he visto Son pugna por encontrar una solución pacífica Un terreno común Pero... ¿Qué terreno común puede encontrar un padre Que vea a su hijo deshabrarse en la calle? ¿Cómo vas a dejarle su venganza? Conozco ese fuego que nos arde dentro Lo conozco demasiado bien Cuando llegue el momento ¿Seré capaz de condenarme? Luego el... Dice... O sea, esa mujer ya sabía que tenía que hacer Ya sabía su papel Mola un huevo eso Voy a comprar esto Y de gas no me dará, ¿no? No, no me da Voy a comprar de gas Vale Esta... O sea, Fitzroy ya sabía Que tendría que... Que matar A... Bueno, que amenazara al chaval Vale, vámonos Bueno, que matar al chaval no O sea, estar a punto de matarlo No llegaría a matarlo Pero qué bueno, tío Lo de Fitzroy ha sido buenísimo Porque no es que solo estuviera loca por la causa Es que... Dios Creía en esto Ah, está cerrado Un reloj gigante Algo así Parece el mecanismo que desbloquea ciertas actividades Cuando Fink da su bendición Bueno, ¿qué? Nos quedamos parados hasta que salga el cuco No, hay... Hay una especie de ranura para darle cuerda con una llave Debemos encontrarla Allá Parece mucho trabajo solo para cerrar unas cuantas puertas Ah, vale Que está abierto ahora Si algo le gusta a Fink es dar un montón de trabajo Ok Oh Tenemos la llave del reloj Que fácil Sí, pero aquí hay para cosas interesantes Y las cámaras Las cámaras de Fink, ¿no? Nuestro estado actual de existencia O la falta de la misma Ha dejado a mi hermano Frustrado El impulso biológico de dejar la propia impronta es muy fuerte Y no es algo imposible Podríamos reinstaurarnos en Colombia Volver a nuestra antigua vida por la posibilidad de crear una nueva Pero Morimos en aquel mundo Regresar representaría renunciar a parte de nosotros A nosotros mismos Nos haríamos carne y todo lo que la sucede Los misterios del universo volverían a ser una vez más Misterios O sea, cuando murieron y se convirtieron en Eterios Omniscientes Podrían decidir volver Para tener hijos Por ejemplo Que es lo que dice el hermano Pero No No quisieron Vale, es por allí Así que vamos a ver por aquí Bueno, no quisieron O sea Dejarían de ser omniscientes Y podrían volver a morir ¿En serio? Ay, con una sola botellita te emborracha Qué mona Y te fumas un cigarrillo A ver No hay nada, eh Solo hay alcohol No hay nada Solo hay alcohol A ver Permite al profeta Eibol, ¿no? Eibol no es Permitir Como que no le dejes Permitele no tener provecho O algo así Fakari Tu Viejo Sister No sé lo que es Sister Con H No sé No sé por qué no me lo traduce Pero bueno O sea No sé No sé El inglés exacto Eh Sales Pitch Pitch No sé exactamente Te di el Como el aceite de serpiente No sé Son insultos a Comstock ¿No? Si esta es su capilla No hay nada más ¿Seguro? Bueno Vale ¿Esto qué era? Esto era Prey ¿No? El reloj A ver Ahí ponía Dormir Rezar ¿Laser? No ¿Laser eso? A lo mejor Pereza No voy a beber Si puedo Babosas marinas Malditas babosas marinas Ese oriental No podría haber dado Con un combustible Más inconveniente Para sus plásmidos Si hay un dios Y he visto más pruebas De lo contrario Creo que habría metido El Adam En el seno De una bonita gaviota O de un cuervo El coste De todas Esas expediciones Submarinas Se está comiendo Mis beneficios Porque claro El Adam Son las babosas marinas Es verdad Entonces claro Aquí no hay Big Davies Aquí no hay recolección Aquí no hay Little Sisters A ver ¿Por qué inyectables? Los plásmidos Que se beben Requieren 10 Por 10 De veces el Adam Que los inyectables Inyectables La forma más Económica Clara El repacaje Resulta insignificante Y es cerca de 10% Más de Adam Y aún así Lo usaron Porque aquí no tiene otra forma Aún así Lo usaron Ponía No, no, no Y aún así Usaron botellas Aquí Y eso que costaba 10 veces más Porque tenían que ir Hasta el fondo del mar Eh, me deja El gnatoscopio Ah, bien Buena crítica Que efectivamente Comstock Quizá no No recibió la visita De ningún ángel Ni ningún Ser del destino Simplemente Que Lo dijo Para poder hacerse Con el poder Claro, pero No, porque A lo mejor Tuvo una visión O algo Porque él decía Que la de la hija Del profeta Él estaba convencido Que la hija Del profeta Acabaría con Con Estados Unidos Y de eso Nadie O sea Nadie le dijo Eso Que su hija Tendría el poder Para tal O sea Que a lo mejor Si que hay un dios Y tal Que le dijo A Comstock Es muy raro Da igual No sabemos Quien le dijo A Comstock Que la hija Del profeta Que su hija Y tal Vamos a ver Morir Hostia Que fuerte ¿En serio? Tú eres el único Que Tú eras mi único Amigo Ni siquiera Estoy aquí Soy una proyección De tu Entonces Sígueme la corriente Por favor Vaya Que dolor Creo que Booker Te extrañaría Que dolor ¿No? Ahora está muriendo Pistro O algo La muestra De cabello Ya verás Luego es mía Seguro La muestra De pelo Va a ser mía Porque Suchong No consiguió ¿Dónde estás? Hombre de A Sí que lo consiguió Iba a decir Que no consiguió Unificar A los Big Daddy Con tal Pero Sí que lo consiguió Vaya Cuando digamos A Rapture Ya existen Big Daddies Y tal No es que no existan Ya existen Big Daddies No Mierda Vale No hay nada aquí Bueno esto es por si quieres Ir más sigiloso y tal A ver les he metido Tres tiros A tres tíos O sea No ha sido muy Sigiloso esto Que digamos El problema es ese A lo mejor puedo Lo he desbloqueado Más aquí Bueno Tengo que hacerlo Veinte veces esto Da igual No voy a No voy a romper la torreta Eso da un poco de igual Nada Nada Ahora tengo al tope Vale Dios Aquí apesta A ver Que alguien me traiga Un millonario Para limpiar este desastre Que bueno Vale A lo mejor luego Hay que venir aquí Amnesia A ver Investigaciones Arroyo Y vigorizadores Eso son Ah son nuevos ¿No? Reanimador De 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 muertos Para los amados Y los Las mascotas Nadie quiere un O sea Una nota De marketing Nadie quiere un Perrito Moldi Así como pringoso Y tal Amnesia Olvida Todo lo que sabes Marketing No ¿Por qué quieres Vender esto Tío? Plant Tipper Lee 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 a través De tus pantalones No hay demanda De este producto Comstock Promete Que no hay nada De lo que Preocuparse Pero no me gusta Nada Como huelen Las cosas En Vinton Por si aparecen Problemas En forma De una negra Irritable He dispuesto Algunos suministros Para el caso De una Evacuación Forzosa Están En lo que llamo Mi Refugio De seguridad Cerca de la base De mi estatua El código es 8371 8371 Vale Hay un laboratorio Secreto Cerca de su estatua Y es 8371 Vale Oh Mierda Me han visto O no 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 parece Me han visto En realidad Pero esto es Para abajo Ah mira La base De su estatua Pero no es por aquí O sea Es Ah ahora si que es Y el otro camino Te lleva abajo Directamente Puede ser Que el otro camino Directamente Llega abajo 8371 Vale Nervioso es ese Los enemigos blindados Era que no podías Disparar 8371 Vale Botiquines llenos Oh Es una mejora Oh Mierda Vale Hay tres Tíos Eh Esta Puede ser 8 3 7 1 No La contraseña De esto Estará aquí Abajo Esta no Esta no Esta no Esta cerca De su estatua Y tal Esto parece secundario En realidad Oh Eso es un Huffman De esos Uy Este es el que no puedo No puedo Dorm Osea puedo Vale Dormir si Lo que no puedo hacer es Supongo que pegarle Con la espalda Vale Vale Me han visto los dos Ahí está el tío ese No No amiga No va a ocurrir Si conforme entran Los puedo matar Esto está hecho Este es el El Huffman este ¿Cómo se llamaba? Me he olvidado A ver A lo mejor No pero Me mata a tus compañeros Mira Tú también Mira Adiós Ya no quedáis tantos No puedes esconderte Para siempre Cariño Está caliente Hala Guarda la partida Porque los he matado Perfecto Aquí montaban A los A los hombres estos Mira Aquí va a estar La contraseña Verás Lo que oyes William A este paso Los zorros Van a tener miedo De las gallinas Si fin quería Contratar a un grupo De matones Para echar un ojo A los handymen De mañana He buscado a alguien Con más arrestos Ahora se esconden De los inválidos De hojalata En su bonita sala De vigilancia Por si necesitas Entrar ahí En tu turno El código Es 2847 2847 2847 Ahí está El tío este Hay un señor No creo que me haga nada Supongo que estará asustado Es un científico escondido Pero aquí no hay nada Aquí solo están los handymen Supongo que aquí los montaban Eran pacientes terminales Y tal ¿Y esto? ¿Y esto para qué? No sé dónde lleva esto Vamos a coger eso primero Es que hay muchos sitios Tío Hay mucha mierda Para ver Vamos poco a poco Lo primero es esto 2847 2847 2847 2847 2847 2847 2847 2847 2847 No, no te voy a matar Oh, muy gracias a salud perferreo Añada la capacidad de recuperar un poco de salud En función del daño absorbido Vale Ya está Solo eso Esperaba un boxáfono o algo Lo que brillaba era esto Es que lleva todo el rato sonando algo que brillaba No, no hay nada más Por aquí parece A ver Es por ahí Pero voy a ir por el Estuvo ¿Veis? Que sí que hay algo que brilla Que brilla O sea, que se oye como que Se puede tocar No sé A ver esto a dónde lleva Me estoy perdiendo Yo estoy dando vueltas Que voy a explorarlo todo Vaya Es un buen momento para Darse cuenta de esto Por detrás Por detrás con una ganzúa Podría mirarlo Vamos a desactivarlo Paso de rollos Tres ganzúas Tu padre Tres ganzúas Dice Ah, tengo el tranquilizante lleno Aquí hay algo Aquí hay algo Aparte de cosas Eh, un gancho ¡Nani! No se puede ir por aquí, ¿verdad? No sé dónde estoy yendo ¡Oh! ¡Oh! ¿Es aquí? ¡Uy! Espera Mira Los diseños Mira Del Big Daddy Del... Y del otro Me he dejado cosas seguras Pero bueno Tienes sentido Las Little Sisters Y los Big Daddy Son Verde y yo Constantes y variables Ajá Constantes y variables Me he dejado Me he dejado Lo de la estatua de Fingy Al lado Porque he ido Por donde no era O sea He ido por donde era Y me he dejado Lo de atrás Uh, jaulas ¿Qué metían aquí? ¿A quién metían aquí? Este es el laboratorio de Suchon Entonces Uy, un gorilita Le vamos a hacer pupa ¿Qué es todo esto? Oh, vale Vinculación Eso es una madre de réplica Si separas a un gorila De su madre Desarrollará Cierto sentimiento Vinculante Hacia cualquier cosa Incluso eso Eso es verdad ¿Y qué interés Podría tener Fingy en eso? Son ver Vincularlo Quería que sintiera Apego por mí Bueno, si no recuerdo mal Ya solucionó ese problema Gracias a Suchon No, esperalo El primero Primero lo hizo El primero que consiguió Lo del apego Fue Fue Suchon No, fue Fing Fing lo consiguió primero El otro Se lo Bueno, iba a decir Se lo copio Se lo Lo saco de ahí ¿Eso es un perrete? Oxitocina Ah, para ver si la máscara Funcionaba ¿No? Como que ha No lo he entendido O sea, como que Es para probar las máscaras Puede ser, ¿no? Ah, vale La máscara del Somber Que es como una especie De tubería rara Oh, Dios Pobres criaturas Fing no consiguió Vincularlas Así que las abandonó A su suerte Madre mía Cuántos fallos, ¿sabes? Cuántas veces intentó Este hombre Vincular al Somber Que no parece algo tan fácil Vincular al Somber A Elizabeth Grabación fallida No puede ser Está claro Que formaron un vínculo Entre Somber Y yo Yo era muy joven O A él siempre lo recuerdo ahí ¿Cómo lo hicieron? Revisión de todos Los marcadores biológicos Ah, lo han conseguido Cuando se ve a Elizabeth Se reacciona a esta cosa Debe de ser un prototipo O algo así Es humano ¿Acaso importa? ¿Cómo que humano? No hay como nada humano En esto, ¿no? El Big Daddy Todavía era humano Y tal, pero Este de aquí No es humano Solo un robot Hombre, realmente Para el Somber Sí que también usaron Con la música Hipnoterapia Con el Somber ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar Funcionó Hipnotizaron al Somber Quería matarlo Hipnotizaron al Somber Claro, entonces Sí que tenía que ser Un ser vivo Un ser vivo Consciente Por eso es humano, ¿no? Por eso los perros Los perros No funcionaron Oh Me lo van a explicar ahora A ver La Implementación del sujeto Al Somber Booker La chiquilla de la película Soy yo Dios mío Le hicieron Ah Que ella le salvara la vida Él se había estrellado Contra la torre Imagino que estaba Peleando o algo Ah Pues pele allí Pensando Pensando que No sé Que ocurriría algo Pero Pero él solo Seguía allí Tumbado Gimiendo Yo No podía El león con una espina Ah Eso El león con la espina De haberlo dejado morir Debería haber Jamás Lograré Escapar Así lo Ah Que bueno Así lo Unió Así lo Unió Pink Así lo Así lo Unisteis Ah Mira el pelo Ah Así lo Unisteis Mira que Mueve el peluche Entonces Este pelo Es tuyo Verdad Verdad Bueno Esto debe de ser La muestra genética Que quería Suchon Te ha hecho Volver hasta aquí Solo por una muestra De tu propio cabello No sabe que fui la niña Vinculada a Sunbird Para él Todas las respuestas Están en el ADN Los hombres como Suchon Confunden un gramo De empatía Con el quino de gilio Uy que bueno O sea entonces No puedo volver a ese respiradero Como Tiene que haber otra salida Y como vincularon al Big Daddy Porque el Big Daddy no Bueno Empatía padre e hija Supongo O sea entonces Lo importante es la empatía Es como en Hiperion Tío El libro Hiperion Que es mi mismo Por favor leoslo Elisabeth Es hora de volver El La empatía es como una fuerza Que está más allá De toda la física Y tal Que existe Es una Es una fuerza que existe Está abierto ¿Por qué no veo a nadie? Uy bueno Vale Cuatro personas Cinco Seis Siete Son muchos Pero se me han abierto Muchas más puertas ¿No? Ah vale No es por aquí Debería 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 matarlo Yo también puedo ser Verte Vale Poco a poco Bueno me veo que a través de estas puertas En realidad no hay nada La alfombra silenciaba mis pasos O algo Ah vale Con que me devuelve al virote Bien Ah vale Esto es lo del Picard y tal Estamos Si esta es la misma zona Solo que antes estaban las puertas Que te obligaban a hacer un solo recorrido Vale Ah hay gente por arriba Por abajo Pero bueno A ver si podemos volver Hacia la estatua de Fink A ver cómo hacemos esto Claro Porque hay dos Y al de al lado Del lado Del lado Bastante igual A este hombre Le da igual Le da igual Vale Ojo Me he quedado sin Bichos de estos Bueno da igual Le he pasado Maestro de sigilo Tío ¿Qué me pasa Stitch Perra? ¿Qué esperas? Oh Se me ocurre que este Gran avance En relación a Sunbird Arroja una nueva luz Sobre mi trato Con el doctor Oriental Nada más ¿Qué otros beneficios Se podrían obtener De esta Colaboración Continua? ¿Qué otros secretos Que no podría Desentrañar Por mí mismo? Su chon Solo puede ofrecer Migajas Y Jeremia Fink Tiene un plato Más exquisito En frente Ah vale El como Si Que la vinculación En realidad En sombra Es más fuerte Precisamente por eso Ah mira Esta era la zona Esta Aquí tiene Aquí 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 estaba La cosa Esa Cerca De tal Hay un huevo de gente Yeah Que hay un huevo de gente Suerte que el grito Ha sido como nada Ya sé Que hay ciertas Preocupaciones Respecto a la naturaleza Del trabajo Que hacemos Aquí En fin Industris Que algunos Se sienten incómodos Con el presunto Daño Y sufrimiento Que supuestamente Acarrean Nuestras investigaciones Pero amigos Dejad que os haga Una pregunta Muy sencilla Ya las vamos Acaso hay algo Que no haríais Para garantizar La seguridad De vuestros seres Queridos Me preocupo Por el futuro De vuestros hijos Más vale Prevenir Que lamentar Vale Eh mira Allá arriba Hay un este Que me lleva Allá abajo Necesito Un gran poder ¿Quién hizo esto? ¿Hay alguien? ¿Really? Bueno da igual Te puedo pegar un tiro Y ya está ¿Me ha visto? ¿En serio? ¿No me has visto? ¿No me habéis visto? Me escondí Nada ya os tranquilizareis En realidad le podría haber pegado un tiro Ya que me iba a meter Lo que brilla es la ganzúa ¿En serio? En realidad usas muy pocas Usas como muy pocas ganzúas ¿No? O sea Yo que sé Aquí no hay una mierda No hay nada En esta sala Que asco Hola Pues te voy a abrir la puerta Pues salgas corriendo Y me Me los distraigas Corre Vas a morir Colega Lo siento Es que no eres muy listo ¿Qué haces? No sé No Qué gracia tiene Qué gracia tiene No tiene ningún sentido Ya está Ya se han tranquilizado Yare Yare Ya sé No me queda Nada de esto Me están quedando pocos ya De hecho Lo de la cerca de la estatua Aún no lo hemos visto No lo hemos visto Cerca de su estatua Había como un algo Uy Esto era Que vienen Van a venir Oh oh Un momento Vale Las Vuelve aquí No ha funcionado Ah Sí que ha funcionado Oh Dios mío Ha funcionado Como muy bien Solo quedas tú Madre mía Mata un montón de gente A la vez Y tú eres el siguiente Adiós Madre mía El gas El gas El gas Muy bien Vale Eh Problema No me sé esto Porque lo he perdido de vista Pero Podemos mirar los archivos Tiene que poner algo así O sea Era de fin ¿No? A ver Eh Tatatatam Y como miro la siguiente página La No pero Digo de la De la misma Dentro Dentro de la misma hoja Ah sí Ah no Pues nada Es que no sé No sé cuál es Ah 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 No Aquí Eso Este A ver Eh Aquí Comstock Promete que no hay nada De lo que preocuparse Pero no me gusta nada Como vuelen las cosas En Pinkton Si aparecen problemas En forma de una negra Irritable He dispuesto Algunos suministros Para el caso De una Evacuación Forzosa Están en lo que llamo Mi Refugio De seguridad Cerca de la base De mi estatua El código es 8371 8 3 7 1 Oh Muy bien ¿Sabes por ferro? A mi capacidad De recuperar un poco De EVEN Funciona O sea Que te recuperas del todo Vaya Oh Nada Es Seguridad Por si Se ponían las cosas Mal Es como una cámara De super seguridad Super secreta Ok Pues vámonos Tirano Me debo Me debo haber dejado mil cosas En esta zona Pero yo que se Espera A ver si va a quedar alguien No No queda nadie Soy un maestro De A ver Exígilo Del fácil Yo que se Vale Vale Ok Me quedan Unos 10 minutitos Para hacer una hora Quiero acabarlo rápido En realidad No se si podría hacerlo En un solo vídeo A lo mejor lo dejamos aquí En el siguiente vídeo Ya luego rápido ¿Crees que Daisy tuvo elección realmente? Explícate Justo ahora mismo estoy apuñalándola por la espalda Para proteger a un niño al que ella jamás haría daño Eligió morir por su revolución ¿Y qué hay de mí? Porque era necesaria la revolución O sea A pesar de la infinidad de mundos y posibilidades ¿Acaso tuve alguna vez elección? Jove Sí Booker creyó que la tuvo Qué profundo Y mira dónde nos ha llevado Justo al punto de partida Muy profundo esto Todos estos universos infinitos Y aún así acabamos escogiendo el mismo camino No te entiendo Mi padre me vendió para saldar una deuda Comstock me encerró en una torre Y yo he vendido a Sally ¿Y para qué? ¿Para vengarme? ¿Para demostrar algo? Y aún así aquí estás Pagando la deuda Supongo que la encontramos Los viejos pasan sus defectos a los jóvenes ¿No es ya demasiado tarde para ella? Bueno Yo diría que le corresponde a ella decidirlo Igual que volver aquí Fue decisión tuya Raptor Se nutre De niñas Pequeñas con oro creciendo en sus banejas Yo no voy a romper ningún ciclo Tendré suerte si consigo millarlo Solo un poco Verdad es eso Yo que sé No vas a hacer nada Vas a salvar a la niña pero Pero que la niña ¿Sabes? Es una niña Hay millones de Little Sisters Y en los infinitos universos Es que es la cosa No estáis haciendo nada Estáis No estáis cambiando nada Hay infinitos universos Por eso digo que Si la premisa del multiverso es la misma que en Rick y Morty El juego este es absurdo Porque Mira que estoy Cambio Eso es lo que la gente necesita Pero a veces me da la sensación De que lo único que puedo ofrecerles es sangre y fuego Las cosas que me han hecho Nunca las podré olvidar He sido una víctima de Columbia Y ser una víctima engendra vergüenza Que elemento de la experiencia humana es más corrosivo que la vergüenza Estoy podrida por dentro ¿Qué tengo que ofrecer a esta revolución Salvo mis oscuras motivaciones Cuando todo esté dicho y hecho ¿Qué será más importante para mí? Las personas a las que quiero salvar O a las que quiero matar mientras Señorita, tener el mechol Un trato ser un trato Tú dárselo a su sonido Que hombre, que me dejas encerrado Encerrada ¡Dani! Ahora viene corriendo Madre mía Madre mía Luego desbloqueado, cabello marino Hemos vuelto a Raptor Vamos a terminarlo creo yo Aunque sea más largo O sea, a lo mejor dos horas Vamos a terminarlo Señorita, poner muestra de pelo en tubo Y asunto terminado Que raro volver a Raptor, eh ¿Qué está pasando ahí fuera? Derramamiento de sangre Violencia Nada que ver con nuestro acuerdo Pero no sabe que soy yo Es que es un imbécil ¡Oh! Ryan ¿Sabes cómo llaman a alguien Que entra en una casa ajena Sin invitación? Ladrón Y no recuerdo haberte invitado a mi ciudad Tenía un trato con Suchon No estaba autorizado ¿Qué es lo que quieres? Le concedí asilo a Atlas Y a sus matones Tú sirves a esos mismos hombres Para escapar de mi generosidad Si no merecen asilo Van a entrar un montón de gente Van a entrar un montón de gente O mueren Bueno, porque he visto a toda esa gente ahí atrás No iré a ninguna parte sin mi niña Dice que son reales No me iré sin ella Mis hombres están listos para echar abajo la puerta En 60 segundos entrarán en la habitación Y tratarán como una valiosa limpiada de Ryan Hombre, sembrarlas Hombre, sembrarlas Hombre, sembrarlas Hombre, lo es sombrarlas a la chica Sembrar la sala, dice Solo que si no tengo más Eh, hay un montón en realidad Un momento Tampoco tengo tantos Solo puedo poner de hielo Vale, hay en las puertas, eh Creo que en casi todas Y este me lo guardo para mí Vale Ok, van a empezar Me voy a paler, ¿no? Uy, se han congelado What? What? Insta ¿En serio? 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 O sea que en realidad cuando muere Sí que ocurre algo O es una... Ay Dios, ¿en serio? 60 segundos Ay Dios Pero el tío Escúchame el que se teletransporta Que siempre lo haces ¿Lol? ¿Pero dónde estaba el otro? ¿No había otro de estos? ¿Había otro? Uy, pues no encuentro al otro Aquí Me voy a poner un gas y conforme en tren le reviento En realidad con un gas Tiempo No eres una heroína Ni siquiera un parásito Solo eres una paleta Y Andrew Ryan no tiene paciencia con los paletos Es que uno que se teletransporta, ¿no? Míralo De vista Ahí ya está Ha muerto por el gas Vale, ahora entran los demás Madre mía Es que no sabía que entraba primero ese Mira, ese está paralizado Maldito No deberíamos Hablado la cabeza Vamos al What? 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 ¿De dónde entra esta gente? ¿Por qué se teletransportan? Es que escúchame What? Es que se teletransportan No es un... Ay, Dios, qué asco Vale, pues paso de las trampas de hielo Escúchame Si pongo una trampa en la entrada Es que... Es que qué hago No entiendo Conforme... Conforme entre me... Me viene el... El tonto ese Ay, Dios, qué asco Joder ¿Dónde las pongo? 60 segundos Debe de haber media docena o más de ellos Tengo que prepararme Es que no sé dónde ponerlas Puedo usar los plasmidos como trampas y sembrar la sala con ellos Tengo que encontrar un lugar para esconderme y sorprenderlos Eliminarlos de uno en uno Las iba a poner a mi alrededor, creo, eh Tengo miedo Porque desde esa posición estoy ya como ganado Lo voy a poner aquí todo Y así no pasan Y ya está De hecho, me gustaría pegarle un tiro a ese Nada más entre Porque este es el cabronazo ese Pero claro, si fallo necesito la escopeta Conforme entre le tengo que meter a este Pues los demás son mierda Y luego si van entrando Lo demás es que hay que meterle a ese Fuera Pues no Pero si te he dormido, colega No cuentes rollos Ah, que solo es temporal Vale, bueno, da igual Supongo que para el resto no será temporal No, voy a gastarlos al menos y ya está No todos somos un blanco fácil ¿Me oyes? ¿Cuando al escondite? Así es como va A la menos No, ese es otro de los Supongo que sí Se congelará Si entra aquí se congela ¿Sóquean estos entonces? Ahora sí que estás en un buen lío Quieren darte el castigo ejemplar No Uy, que está viva Me cago en la leche Me tiembla la mano Parece que ahí fuera Se está desatando un gran infierno ¿Qué plan tienes? No puedo colocar la partícula en el techo Sin más lo atravesaría Pero todos los edificios de Rapture Estaban sumergidos en el mar Formando un anillo de luneta Conectado a la unión de sus soportes de carga Esto es muy fascinante y eso Pero por si no te has dado cuenta Ryan ha enviado a sus gorilas Para que nos maten Si vas a sacar un conejo de la chistera Ahora es el momento ¿Dónde lo vas a poner? La unión estructural está en la oficina De Frank Fontaine Si llego allí Podré reflotar el edificio Resulta que he ocupado La oficina de ese cabrón Para mis propios fines Me aseguraré de que tengas acceso Al ascensor privado Tú eres Fontaine Cabrón Oh Dios Están nerviosos Están nerviosos Porque están luchando Contra los Splicers En realidad ¿Por dónde voy? Todo eso hay por aquí Si, el problema de esta guerra De Splicers Contra Tal Es que yo estoy en medio A mí me atacan todos A mí los Splicers También me atacarán Supongo No creo que Por mucho que Atlas Les diga que no me ataquen Cuánta gente No quiero tener que luchar Contra ninguno ¿Se están pegados Contra el Big Daddy? Oh oh Es que salir corriendo No parece la opción Bastante absurdo Si yo Vale Oh cuánta gente Vale Vamos a terminar ya Con Bioshock En general Aunque leí que iban a hacer otro Ojalá no lo hagan Porque Se supone que tiene que haber una morena ¿La habéis visto? Buscadla Oh oh El resto de la banda de Atlas Está atrincherada en el ¿Dónde? Perdón No te he oído No sé quién De estos imbéciles Pensó que era buena idea Enfrentarse a Ryan De acuerdo Olvíjalo Oh ¡Lui! ¡Lui, lui, lui, lui! Eh Si no bajas aquí pronto No va a quedar Ni una sola gota de alcohol Ni una tía buena disponible A veces pienso Que te has tomado Todo eso De hacer de Robin Hood Demasiado a pecho Fontein nos tiene ahí fuera Repartiendo sopa Para formar un ejército Esto fue la fiesta, eh No para hacer de hermanitas De la caridad Si sigues comportándote así Voy a pensar Que eres más rojo Que Karl Marx Jove Aquí es cuando entraron Pero Atlas es Fontaine, eh O sea Eso siempre sigue siendo igual Mira A este le puedo tumbar Con la Uven ¡Ay, no te vi eso! ¡Ay, no! ¡Oh, qué malo! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Quiero ver esto! ¡Sander Coen! ¿Qué largo es este DLC en realidad? ¡Uy! Se está girando Porque no te quedas ahí Madre mía Muy bien ¡Ay, qué susto! He mirado, eh He mirado detrás mío Mientras jugaba Aquí hay alguien ¡PAS! ¡Ay, Dios! ¡No puedes correr! ¡Ay, mi madre! ¡Qué miedo! ¡Ay, mi madre! ¡Basta! Aquí no hay nadie ¡No me lo creo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué pasa? Tío, es por el agua ¡Ay, qué miedo! ¡Mi madre! ¡Eh! ¿Qué es todo este escándalo? ¡Top 10 Skarist! ¡Eh! Easter eggs of video games ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Ay, tío! ¡Es que! ¡Ay, Dios! ¡Es que está vivo! ¡Dios! ¡Basta! ¡Mejor tú que yo, colega! ¡La siguiente bala no será para mí! ¡No me fastidies! Todo lo que no sea dormirlos Es malísimo Algunos pegan de esto bastante Voy a comprarme ¿Qué se te iba a decir? Voy a comprarme lo todo Tranquilizante Y una de gas Vale A ver Solo quedan dos allí Vale ¡Me cago en la leche lo de Coen! ¡Qué susto me he llevado! Tendría que ser ilegal eso Espera, que estoy haciendo el idiota con los cristales ¡Me cago en la leche lo de Coen! ¡Horrible, eh! Tengo un montón de esos No los he usado más que cuando me los vieron ¿Ah, tengo otro? ¿Otro? Disappear from sight See through walls And sneak up on your foes Ese es el primero Tengo que reconocerle el mérito a Clash Después de que Ryan nos... ¡Oh! El mío a costa de B para invisibilmente Está cerrado Cerrada en este hoyo Pensaba que se había acabado todo Que solo nos quedaba una larga inmersión final en el abismo Pero él nos... Pero no soy invisible, ¿no? Dado esperanza O lo que se tenga por tal... ¿What? ¿Puedo ser invisible? Cuando una persona no tiene nada La esperanza es una de las cosas más bonitas que puedes darle O de las más crueles Primera noticia que esta mierda sigue para hacerse invisible El equipo de Atlas sin testigos ¿Qué más necesitas saber? Me pasa esto sin ser invisible, ¿eh? Podría ser invisible Los contrabandistas de Fontaine se han resistido mucho en las pesquerías Esperaba más de ellos Mejor tú que yo, colega La siguiente bala no será para mí De esto no me han dado munición, ¿eh? En todo el juego Vale, ahora se ha dormido Es que antes no se dormían Es que sí, que vuestra filosofía es muy bonita y tal y todo eso Pero... Basta La chica no va a morir, ¿no? O sea... O sea, idea de que eso no va a pasar ¡Hala! Ya está Acabar con tu rapura Ahí sabe mi nombre Si no me fueran tan familiares las vicisitudes de los genios Sospecho que me cuestionaría tu matura Sé muy poco de ti Pero supongo que, cuanto más sepa Más excepcional te encontraré Sabes que andas de traicionar ¿Y quién eres tú? ¿Mi mejor amigo? Eres única en este mundo Y en otros Ajá Y ahora Tu altruismo descarriado Te lleva a tu perdición Algo sabías, ¿eh? Si hubiera Isaac Newton Morir en un incendio Un vano intento Por salvar a su gato Sí, el de las metáforas Venga Arriba con la ciudad Algo va a pasar, ¿eh? Algo más Habrá Ahí Ahí Y ahí Todos los pilares de carga Confluyen en esta sala Y se unen Se unen ahí Solo tengo que colocar la partícula En esa unidad Activarla y Toda la estructura se elevará ¿Cómo? No llego Aquí, ¿no? Vamos allá Eso está como mal hecho, ¿no? Es decir En serio Una sola Bueno, vale Me traiciona, ¿no? Oh ¿Quién eres? Ah, vale Dame a la niña de una vez No significa nada para ti En eso llevas razón La niña no significa nada Pero tú, cariño Tú lo eres tú Vaya Todavía no he acabado Da igual Voy a seguir O sea, no voy a dejarlo Lo voy a hacer acabar ya No hay motivo de alarma Está sedada Vaya Entonces ¿Ha empezado? El Kasmir ha volado en pedazos Si Ryan no sabía que habíamos vuelto Seguro que ya lo sabe ¿Qué quieres que hagamos con ella? Si alguien puede ayudarnos Es ella Averigua lo que sabe Pero Nada de curanderismos No nos sirve de nada Con un halo y un par de alas de ángel Empezaré en cuanto pase el efecto del cloroforgo No creo que sea un hueso muy duro de roger ¿Qué no? Te corto la vida Va a ser un episodio muy largo Pero me lo quiero terminar Y hacer dos ahora va a ser como absurdo Porque ya no quedará nada ¿Dónde guardas el as en la manga? Todos están con lo del as Es verdad ¿Qué era el as? ¿Qué? ¿Dónde guardas el as en la manga? No sé No sé de qué me hablas Mira Teníamos un trato Yo ¿Dónde guardas el as en la manga? Ya te he dicho que no Tío pentato de sodio ¿Te resulta familiar? No Su héroe de la verdad Es impredecible Muy poco Nada No tengo nada que decirte Demasiado El sujeto muere No sé ni lo que es un as en la manga Todavía estoy decidiendo la dosis Pero es que yo no sé lo que es un as en la manga Oh Hola Este mundo valora a los niños No la infancia Hay un beneficio que sacar Y hombres que lo sacan Después de la bomba del Kashmir Todos tenemos mucho miedo de alas y sus matones Pero solo un loco descarta a los partidarios del raptur de Andrew Ryan Se ha expulsado a los matones de alas de Point Prometheus Que se están replegando por Neptune La cosa es empezar una guerra con alas Pero alas es algo completamente distinto La gente dice que solo es cuestión de tiempo que toda la gente usa de alas Salga oteando la bandera blanca No va a ocurrir así Mira ya está todo en la mierda Dos semanas ¿Qué? Has estado inconsciente dos semanas Putos médicos Hasta un mono lo haría mejor El trato era que te sacara de la misión ¿Acaso esperabas que también ganara la guerra por ti? Yo que tú me ocuparía de mis propios asuntos Bueno cariño Ya que eras la ayudante del laboratorio de Suchong ¿Por qué no me dices dónde está mi as en la manga? No sé de qué as me... Como he dicho No soy médico Pero eso no quiere decir que no me fascine la medicina Leo todas las revistas de medicina Espero que tengas a alguien que te ayude con todos esos palabras ¿Sabes en qué parte del cerebro reside la voluntad propia, la obstinación? En el lóbulo frontal Y creo que no me equivoco al afirmar que eres un poco testaruda, ¿no? Un hombre llamado Steinman me enseñó esto Steinman es el doctor, ¿no? Es un poco lunático, pero es un buen cirujano El doctor Llama a este pequeño truco lobotomía transorbital Sujetadla, muchachos Yo no... Bueno, si no te estás quieta No me responsabilizo de lo que pueda pasarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está ¿Qué haces? ¿Lo sientes? Estoy atravesando con el estilete tu globo ocular ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Lo estoy poniendo sobre tu cráneo Para, 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 para Aquí hay poco más de un cuarto de pulgada Entre este estilete y tu lóbulo prefrontal Y por ahí entra este amiguito ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Solo ha sido un golpecito Creo que solo harán falta unos pocos más para tocar el cerebro Qué dolor, ¿no? Quizá entonces dejes de ser tan testaruda ¿Dónde está mi as? En la manga ¿Sabes qué más reside en el lóbulo? La creatividad Pero que no lo se Que olvide todo esto ¿Quieres que ya no me importe? Adelante Me harás un favor ¡Ayúdame al monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo, eh! ¡No puedo arriesgarme a estropear la única parte de ti que merece la pena! Bueno, hay muchas formas de freír un huevo ¡Dime, perdié! ¿Estás familiarizada con el término lobotomía transorbital? Por favor, déjala ir Es una cosa sencilla Solo tengo que introducir este estilete en tu mojo ¡Por favor! ¡Yo no sé nada! Y darle unos cuantos golpecitos con el martín ¡Yo no sé nada! Mejor te pongo un ejemplo práctico Por favor, te lo suplico yo ¡No sé nada! ¡No lo sé! ¡Por favor! ¿Qué hablas? ¿Lo va a hacer? Está bien, está bien Escucha, está bien Yo puedo decirle lo que no sé ¿Dónde estamos? Viste todas las puertas y lo que esconden detrás Las en la manga Está aquí Sí Pero no... No recuerdo este lugar Nunca has estado aquí Entonces, ¿cómo iba? Los recuerdos que perdiste No eran solo del pasado Miraste detrás de todas las puertas Incluso las que dan al futuro Allí es a donde voy Si es lo que quieras No No me gusta este lugar Es un mal lugar Jamás dejará que me vaya, ¿no? Incluso si le traigo el as Entonces, ¿por qué estoy aquí? Si era tan lista Si vi tantas cosas ¿Por qué iba a sacrificarme? Por Sally No Un día la abrirán canal Y le arrancará a su Adam Todo esto para nada ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? Tienes que decidir ¿Decidir qué? Dar un salto de fe No puedo decirte lo que estabas pensando Porque no lo recuerdas Pero decidiste venir Ahí ¿Qué es? En esa sala No sé qué hacer, Booker Yo En verdad, sí O sea, si sabías lo que iba a pasar ¡Booker! Por favor Te lo suplico No me dejes aquí ¡Booker! Podías ver el futuro ¿Sabías que esto es lo que iba a pasar? ¿Por qué entraste? O sea, ¿por qué? ¿Qué te impulsó a hacerlo? En la clínica de Suchon El as está en la clínica de Suchon Ah, eso era la clínica de Suchon Eso sí que es conveniente Todas las torretas de Ryan Apuntan hacia mí Y el código genético de mis hombres Nos harían trizas Si nos acercáramos un paso Es cierto Por eso lo voy a hacer por ti ¿Te parece bien? Ahora tengo que ir a la clínica de Suchon Y yo protegeré a la mocosa Ya estuvimos en la clínica de Suchon Cubridla y llevadla a mi matisfera Todavía queda más ¿Cuánto queda? Va a haber dos horas de vídeo Uy, me da igual Pero... ¿Cómo va a ser rasgo? Uno de los muchachos te mostrará cómo entrar Te estaremos esperando por donde salgas Ahora date prisa El señor odia a los rezagados Pues nada No, me lo voy a acabar ya No voy a cortar ahora Ahora lo tengo claro Pero vaya No sé cuánto puede llegar a quedar Pero... Suchon ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Plasmidos bebibles? En comparación con los inyectables Tienen diez veces más cantidad de Adam disuelto Exacto Y por si no te habías dado cuenta Las babosas marinas no es que crezcan en los árboles Volvamos a los inyectables Y dejemos que los genios de la mercadotecnia Se devanen los sesos Para ver cómo se lo venden a esos idiotas Vale Sí, esta es la de esta A ver Problemas Fluido de gases de abrigo en el interior del taladro Provoca que el sujeto sea inestable Poco que la evolución de lanzamiento se minera En los futuros modelos de taladros Ah, claro Antes lanzaban el taladro Lo disparaban En teoría Vale, la cámara no me hace nada Porque no soy del... No tengo el código genético de... De Suchon ¡Oh, una Vita Cámara! Vita Cámara De Ryan Mustris Una combinación de plásmidos Se construyen con un campo de... De no sé qué Cuántico Papá Restaura Papá, papá Todas las cámaras tienen que... Que... Ponerse a la... Frecuencia genética de Andy Ryan No está en mi... No está en mi... De miedo No está vinculada No está en mi... No pasa nada Ya... Ya no puede hacer daño No está en mi... No está en mi... ¿Puedes moverte? ¿No están las niñas vinculadas a él? ¿Puedes intentar... Moverte un poquito? No... No sé cómo ayudarte Le va a hacer caso a Elizabeth No lo sé... No, sólo... Sólo está herido Sólo necesita que... Alguien a peligro El... Cómo arreglarlo Quizá haya algo... No sé... Lo va a ayudar... Un manual de instrucciones de él O algo por el estilo Y se va a hacer mi amigo ¿Verdad? Vaya... Mira a quién le pregunto Otra manera va el Big Daddy Y como le voy a salvar Se va a hacer mi amigo ¿Verdad? Ah, una nota Ah, vaya Codificado Big Daddy No se apega En ese caso ¿De qué le sirve a Little Sister? A él no le gusta a ella A ella no le gusta a él Estamos en punto muerto No puede ser... Para este momento Ya lo habían conseguido, ¿no? O esto es antes No, la solución es para la relación No está en la genética Ah, lo encontró también Descubrió... Mira, es mi pelo, ¿no? Vaya No es causalidad No es genético No es genético Descubrieron que no era genético Era empático Era empático Si las bestias estúpidas Tuvieran una pizca de cerebro Sabrían que necesitan A Little Sister para vivir Ella Segrega un Adam Compatible con él Sin Little Sister Ajá La necesitan para vivir La necesitan para vivir El Big Daddy necesita el Adam De la Little Sister Da mucho miedo Da mucho miedo Tengo que hacer algo Voy a recolectarlas Voy a recolectarlas El monstruo grande está enfermo El monstruo grande está enfermo No pasa nada Por favor No sé cómo ayudarlo Necesita a Adam No tengo nada de eso Y no sé qué hacer El monstruo grande va a morir No es justo Podemos ayudar Se sacan el Adam, ¿no? Así que por eso están vinculados Porque se necesitan No tiene nada que ver Con que Eleanor Fuera la hija de Del Big Daddy Es empatía El elemento empatía Madre mía El elemento empatía Como en Hyperion Se necesitan El Big Daddy Quiere a las niñas Porque también le da Adam Es jodidamente maravilloso Que el juego termine El león con una spin en la pata Que el juego termine Con esta maravillosa Con una cosa Que al principio Del principio Que la trilogía Por eso en los países No tiene que tener más sagas Que la trilogía termine Con una cosa Del principio Explicándote Y dándote un sentido redondo A todo Me cago en Dios Conversión contentiva Pasos para hacer un racionamiento ¡Eh! 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 Esta foto era el Esta foto era el hijo de Ray ¡Ah! El del Bioshock 1 Un momento Hay que ir a ver esto No lo consigue No lo encontró No encontró la empatía Es tu cachorrita Es muy bonita ¡Oh! ¡Esto ya lo oímos! ¿Qué es papá Suchon? Rómpele el cuello por mí ¿Quieres? Rómpele el cuello por mí Esa dulce cachorrita ¡No! Mierda Suchon Si hay algo de lo que esté segura Es que está en tu poder El ser un hombre mejor ¡Ostras! Ya sé lo que se le hace la manga Ya sé lo que es Las Little Sisters Son niñas Lo había olvidado, ¿eh? Y sí, lo olvidarán Pero tú y yo no Los recuerdos de lo que hemos hecho Solo se desbarcelan cuando se apague la última luz Ten en baun ¡Ay, Dios! Bueno, en el audio Lo único que dice es Al final dice Rómpele el cuello a cachorrito ¿Quieres? Y hace crack Porque Suchon creó Al del BioShock 1 Y ese se le hace la manga, ¿verdad? ¡Ah! ¡Fuera! Quizás si modifico la secuencia genética La secuencia para... ¡Papa Suchon! ¡Papa Suchon! ¡Papa Suchon! ¡Targo mierdecilla inmunda! ¿Qué estás haciendo? ¡There is! ¡Inarece! 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 ¡Ah! ¡Ahí está el as! El as en la manga ¿Ya está? ¿Esto es el as en la manga? ¿Tanto dolor y tanta muerte para esto? El as en la manga es el del Bioshock 1 ¡Ay! No se puede... esta grabadora ¡Esto lo encontramos! ¡Esta grabadora la cogemos! ¡Esto ocurre en Bioshock 2! A este sitio llegamos ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada La clínica esta ¡Ay, mi madre! Esto ha sido... esto ha sido... esto ha sido... esto ha sido... esto ha sido bestial, ¿eh? O se lo vas a dar... El as es la frase, ¿no? El as es el quieres El as es la forma de activar a... al hombre de arriba Que es como el... Por eso... por eso decían que se lo habían robado, ¿no? Que a Ryan le habían robado su arma secreta Madre mía, ¿pero qué es...? ¿Qué es esta maravilla? Pues dámelo Estoy deseando librarme de esta mocosa Esto es una maravilla, tío Que esto termine así Es una maravilla, ¿no? Lo rompes, ¿o qué? Yo no soy la paleta, Atlas Lo eres tú Porque no sabe leerlo Ambos sabemos Lo que ocurre a continuación Acaba de una vez Que te va a matar, ¿no? Bueno, cariño Si insistes... ¿Qué va a pasar? Que va a leer y no va... no lo va a entender Pero... Bueno, pero... En realidad, sí que lo descifró, ¿no? Sí que descifró el... el as No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué es esto? No es más que un galimatías ¿Se lo vas a decir? ¿Qué es lo que pone? ¡Zorrita! ¡Jajaja! ¡Dime que pone! ¡Nuncia! ¡De vez Quieres ¡Oำ ¡Malditape! ¡No! Tenemos la frase de activación Solo debemos subir a ese monstruo genético De la naturaleza en un avión Y Rapture es nuestra Ay, creo que me ha salido una gotita Ay, los pezones ¡Oh! 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 Por eso lo hiciste Porque aunque tú murieras Salvarías a las niñas A través del hombre Salvarías a las niñas Ay, 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 ay Ay, por eso lo hiciste Porque siempre eliges el final bueno Hombre, si juegas a Bioshock Puedes elegir final malo La salvaste, míralo Eres tú el del Bioshock 1 Ay, Dios, ay, 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 Dios Ay, Dios, no me lo creo Ay, Dios, ay, Dios Mírala, cómo lo salva Cómo lo salva Cómo puede ser tan magnífico Esta trilogía Cómo puede ser tan perfecto Este final Cómo puede ser tan perfecto Sally, y salvaste a Sally Tú moriste, mira Tú moriste Pero el as en la manga Aunque se lo des Viste en el futuro Cómo el as en la manga Acabaría matando a Acabaría matando a Fontaine A Ryan Y salvando a toda la Little Sister Qué maravilla, tío Qué maravilla Es que es una maravilla Lo desbloqueado Deuda saldada Ay, qué maravilla Ay, 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 ay Mírala Madre mía Maravilloso Maravilloso Simplemente maravilloso Que el Levine Madre mía Madre mía Ay, qué maravilla Ay, 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 ay Ay, qué puta salvajada Es muy bueno, tío Maravilloso Me ha encantado Me ha encantado Pero que me ha encantado O sea, pero es Pero este final O sea, el Panteón Marino Es buenísimo Es de los El mejor DLC que he jugado En mi vida El Panteón Marino Es buenísimo O sea, está todo redondeado Obviamente Lo redondearon después O sea, hicieron Hicieron Bioshock 1 Hicieron Bioshock 2 Y después Con Infinite Dijeron Va Vamos a sacarnos la polla Vamos a hacer la mejor Tercera parte del mundo Que lo rodee todo Es como que Si Bioshock es este círculo ¿Vale? Si Bioshock es este círculo Bioshock 2 Es un círculo dentro Dijeron Si hacemos otro DLC Podría ser aquí dentro No Hicieron este círculo Bioshock 3 Infinite es este círculo Maravilloso Me ha encantado Me ha encantado De mis sagas favoritas Me ha encantado Es una obra maestra Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí No sé que voy a subir a continuación Ya lo miraremos No sé si Overlord 2 O a lo mejor empiezo con otro juego No lo sé Pero es maravilloso esto Ha sido maravilloso ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós